Ok, buenos días jóvenes, ya estamos en la clase de arte, vamos a trabajar ya la parte final de nuestro proyecto por el Día de la Madre, que es una tarjetita, ok, y vamos ahorita a empezar a trabajar, a proyectar el video para que podamos pegar las pies, ok, de nuestra tarjeta, el día ya se concluye. Acá está el videíto, un momento. Miren, ¿cómo que estamos en la clase de arte? ¿Qué clase estamos antes que usted está hablando? ¿Cómo que clase estamos? ¿Qué es ese joven? Es que antes teníamos religión con usted. Antes tenía religión conmigo, pero miren. No, 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 es que usted, como usted ha dicho que ahora estamos en clase de arte, entonces ¿qué clase estábamos antes que usted está hablando? No, estamos en la clase de arte. No te entiendo, Angelito. Es que como digo, después de decirnos de los palomas o los motos que somos o no sé qué cosa, después de haber dicho que estamos en clase de arte, entonces ¿qué clase estábamos antes? Antes también estábamos en la clase, pero todavía no podíamos empezar, ¿por qué? Porque teníamos, todavía no podíamos empezar porque muchos estaban con sus cámaras apagadas, entonces yo no puedo trabajar al mente así con fantasmas. Bien, Bianca. Bien, Bianca. Todavía, Bianca, no te veo. Jimena Castillo. Camila Cabanilla. Camila... Sebastián García. Eduardo Jiménez. Yamil Huancapazza. Ya le dije que no. Ok, vamos, por favor. ¿Quién me está preguntando si no la veo? Yo, Jimena Castillo Hay dos, una cámara y otra con nombre ¿Y el otro que no tienes cámaras, pues, con nombre? Sí, pues, también dice Jimena Castillo No, no veo ¿Alguien por ahí ve a Jimena Castillo? Porque yo no la veo Pedrito, ¿tú le ves a Jimena? Bien, con fuera todo Pedro Salvador No, no la veo Claro, no, no te vemos, Jimenita Vamos a ver mientras que soluciones el problema de tu cámara Ok, vamos acá Hola, ¿qué tal? Mejor que cartulina Y después vamos a recortar todas las piezas que hemos dibujado Ya tenemos todas las piezas recortadas Y ahora vamos a proceder a pegarlas unas a otras Empezaremos pegando el corazón azul sobre el corazón rosa Pondremos pegamento azul Ahí está, vamos a ir pegando el corazón azul sobre el corazón rosa Parte por parte también, ¿ya? No todo junto ¿Para qué? Para tener más precisión Y no que una parte esté más este Que esté bien centrado ese corazón No, mira acá yo ya le eché ya silicona líquida Que realmente seca más rápido Entonces por precisión Lo voy a poner aquí Al centro exactamente Yo ya pegué solo un lado Falta el otro ¿No? Así ¿Ok? Falta el otro Voy a pegar ahora la otra parte Seguimos con el video Por una de las mitades Pegaremos esta mitad Y a continuación pegaremos la otra Bueno, está una parte Y ahora pegamos la otra La otra parte Inclusive lo ha cerrado de nuevo Lo cerró de nuevo Para que se pegue bien Y ahora sí pego la otra parte Ya estamos pegando Y miren, y qué bien Qué bien que nos hemos adelantado Porque de repente no has hablado todavía con tu tutor Que es el profesor Rubén Pero creo que sí Que también el coordinador de secundaria El profesor Rubén Yo soy coordinadora de primaria En una reunión Entonces Todo secundario Tiene que hacer su trabajito manual Por el día de la mañana Felizmente Nosotros ya estamos adelantando ¿No? Estamos avanzando Poco por poco Ok, ya está Ok, ya está Lo volvemos a cerrar Para que pegue bien Bien nuestro corazón Y ya está El corazón pequeño Ya está pegado ¿Cómo va quedando el tuyo? ¿Cómo va quedando el tuyo? Maybet Solamente veo su pared Maybet No la veo a ella André André ¿Cómo va tu corazón? Tu corazón de mala manualidad ¿No? No cómo va tu corazón Tu corazón Tu corazoncito De la manualidad A eso me refiero Ya está Vamos a ver ¿Qué más parte vamos a pegar? Nos falta Cuando hayamos terminado De pegar el corazón Vamos a empezar a trabajar Con las flores Con las cuatro flores Que habíamos dibujado Y para ello Vamos a comenzar Doblando todas las flores A la mitad Doblamos todas las flores A la mitad ¿Ok? Los tulipanes Qué lindo y tal Está quedando bello Los tulipanes Los tulipanes Los doblamos a la mitad Ya los tulipanes Los doblamos a la mitad Los cuatro tulipanes Ahí están Los dos que son De un rosado más fuerte No el color que es elegido Pero ambos que sean En diferentes tonalidades Ya dos De una tonalidad Y dos De otra tonalidad Una tonalidad diferente ¿No? Por decirlo así Vamos doblando nuestros cuatro tulipanes Atento Edison Sarmiento Que tú me habías pedido El video Por eso no estén faltando Cuando faltan Se pierden Pues estos detalles Ya O no estén dejando de entrar Ay como es arte Ya no entro Todo es importante En algún momento Cuando tú tengas tus hijos Los varones igual Que te digan A ver A ver A ver Por favor Ayúdame O algo Tú puedes decir Ah la misma Natalie Verdad Me enseñó A ver A ver algo Me acordaré ¿No? Entonces todo Todo lo que tú aprendes Sirve para tu vida Ya hemos doblado Los cuatro tulipanes Vamos a ver Qué pasa Y continúa Así como veis En la imagen Y luego pegaremos Unas a otras Alternando los dos tonos O sea Tono claro Lo pegamos Con el tono oscuro A continuación Otro tono claro Y después El otro tono oscuro Miren ahí Un tono claro Con un tono oscuro Ya Solo la mitad Mira Alternando La mitad nada más Un tono claro Con un tono oscuro Tratando de que encaje Bonito Lo pego bien Así A ver Ahora vamos a ver Qué más Cómo lo ha pegado Los cuatro juntitos Los cuatro juntitos Después del tono Claro Tiene el tono oscuro Tiene el tono oscuro Mis Así 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 ¿Cuál es el tono claro Y el tono oscuro? No lo veo bien ahí Aquí está Aquí está Mitad y mitad Mira Jikal Mitad y mitad Sí Así Uno claro y uno oscuro Ah Ok Mira, mira, mira Vamos a retroceder A ver Así Tengo que pegar así Y luego pegaremos unas a otras Alternando los dos tonos O sea, tono claro Lo pegamos con el tono oscuro Hay mucha diferencia Y después el otro tono oscuro Por ejemplo, en el mío se nota un poquito más En el mío se nota un poquito más Porque es una fucsia y el otro rosado Claro En cambio no Se hacen cogir unos colores un poquito Que no sé No hay mucha diferencia Ya Espérate Si no traigo otro Pero siempre debe haber uno más fuertecito que el otro Espérate Te traigo otro Ya Voy pegando acá Y le toca uno claro Me toca el claro A ver ¿Cómo va quedando? A ver Ya hemos terminado la flor Y ahora vamos a pegar Bien centrado El tallo y las hojas Para ello vamos a proceder De la misma forma que con el corazón azul Pegaremos en primer lugar Una mitad Y luego la otra La mitad por mitad Primero la otra Ahí está El tallo Primero mitad por mitad Mitad por mitad El tallo No lo vamos a pegar Todo Todo Por ahí se está centrando un sonidito Tenga cuidado con su audio Ay 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 Alguien tiene su audio prendido Bianquita Miren yo he pegado acá Mi tallo Solo la mitad Miren Y esta parte todavía no le he pegado Esta parte de acá todavía no Porque dicen mitad por mitad Ya Primero una mitad Igual que el corazón Y ahora sí pego la otra mitad Miren esto está suelto todavía Está suelto todavía Ahora lo pego Cuando ya lo he centrado bien Recién pego mi tallo Mi hojita Disculpe Mi tallo y hojita ¿No? Acá Bien Lo pego y lo puedo cerrar para que ¿No? Y miren ya va quedando Miren cómo va quedando Qué bonito Ya está la hoja y el tallo Y ahora vamos a ver Qué más va Cómo pegamos las Las Ya está pegando la otra mitad Ya tenemos nuestro tallo pegado Y ahora vamos a pegar por último La flor Pero antes de pegar la flor Vamos a centrarla muy bien Y ver a qué altura La vamos a colocar Es muy importante Que no sobresalga Del corazón azul Y cuando la tengamos Bien centrada Pegaremos una mitad Y luego la otra Igual mitad Mitad La flor Ya mitad Mitad La flor Miren Porque esta es una florcita Pues en alto relieve ¿No? La flor la tenemos así Mira Si tú te das cuenta La flor tiene dos colores Uno claro No es dimensional ¿No? Uno oscuro Uno claro Y uno oscuro Así ¿No? Miren Tiene diferentes tonalidades ¿Ya? Ahora yo voy a pegar A la mitad Como dicen allí ¿No? No tenemos Voy a pegar mitad por mitad Una vez que yo tenga centrada Mi flor Para que no se salga Del corazón celeste O el corazón O el color que hayas elegido Yo solamente estoy echando A este lado de aquí A la mitad ¿Ya? Solamente este ladito de aquí ¿Está bien? A ver un ratito Yical A ver ¿Ya? ¿Sí está bien Yical? Está bien Ya veo que están Ambas tonalidades Ahora tu flor Trata de De Ponerla así Como un acordeón Mira Yo ya he pegado Solo la mitad Y lo voy a aplastar allí Para que se pegue bien ¿Sí? Y ahora le voy a pegar acá Voy a pegar la otra mitad A ver A ver Vamos a ver Cómo va Te da Y ahora sí Que está nuestra tarjeta Terminada En la parte azul Podemos escribir El mensaje Para mamá Y esto es todo Si este vídeo Os ha gustado Por favor Dadme un me gusta Compartid el vídeo Con vuestras amistades Dejadme vuestros comentarios Y si no estáis suscritos Al canal Suscribidos Dándole a la campanita Para que os lleguen Todas las publicaciones Os dejo Lista de reproducción De manualidades E ideas de regalo Para el día de la madre Espero que os gusten Chao Besos Miren qué bonito Que da la tarjeta Como un Como un efecto ¿No? Como un efecto De tridimensional En el PETA En el TUNIPAM ¿No? Y así queda Nuestra tarjetita Es realmente Muy muy bonita ¿No? Ahí está la tarjeta Miren cómo queda Queda así ¿No? Ajá Se nota Porque le he puesto Fucsia y un color Pie Muy bien Yical Ahí he visto Cómo va quedando Ahí está Yical Está bonita Pedrito A ver tu Tu trabajito Ahí está Grace Ajá Qué bonito Mire Yampier Qué bonita Su tarjeta Está quedando Ha quedado Pero Bella La mamá Va a estar Pero Feliz ¿No? La mamá Va a estar Qué bonito Pedro Ha quedado Muy bonita Tu tarjeta André Ajá Qué bonito ¿No? Qué lindo Realmente Jóvenes Ver ¿No? Qué jóvenes No se atrevan A hacer este tipo De trabajos Tanto mujeres Como varones Qué bonito Maybet Mírale Maybet Le ha puesto Otros colores Miren qué bonito Le ha puesto Amarillo ¿No? Es cuestión De gustos Le ha puesto Moradito Rojito Qué bonito Ha quedado Su tarjeta De Maybet ¿No? Está bella Miren qué bonita Su tarjeta Grace También está Su tarjetita Bien linda Con rojita Ha puesto La flor ¿No? Qué bonita Ya saben Ya tiene su tarjeta Para el día De la madre Jessy Lo ha hecho Con color Fucsia ¿No? Jessy Ajá Qué bonito Jessy Mira qué bonito Queda Ajá El efecto ¿No? Queda bello Está lindo Qué lindo Ver realmente Que ustedes Estén trabajando Jóvenes Realmente Todo sacrificio Vale la pena ¿No? De buscar El videíto ¿No? Ahora vamos a ver El trabajo manual ¿Qué les gustaría? Yo he estado buscando Por ahí Pero realmente No me convencen Mucho los trabajos ¿No? Me gusta mucho Trabajar con reciclado Por eso que ya Entre hoy O mañana Yo tengo que ya Estar buscando El trabajito manual Para mandarles Por la plataforma Por favor Estén atentos ¿No? Se los voy a mandar Los materiales ¿No? Primero los materiales Y después Les voy a mandar Los moldes Ya esperemos Pues que sean Componitos de papel Higiénico Una cosa Así me gusta Así ¿No? Con cositas Recicladas Pero vamos a ver Pues si hay ¿No? Yo estaba buscando Por ahí Vi por ahí Un portacelular ¿No? Como para que se pueda Para el celular Pero era bastante Sencillo No había mucho Trabajo allí ¿No? Entonces Como que lo descarté De repente Tú también Buscas por ahí ¿No? Alguien Buenicio He visto un trabajito Que me ha gustado ¿No? ¿Qué tal si eso Lo hacemos? Y me escribes Por mi WhatsApp ¿No? Me mandas el videíto Yo ya lo pongo Así ¿No? Y ya lo trabajamos No te olvides Por favor Personalizar tu tarjeta ¿Ya? Para la próxima clase Quiero ver esas tarjetas Ya personalizadas ¿No? Con algún mensaje Para la mamá En la parte celeste ¿Ya? Eso es lo último La próxima clase Eso te voy a revisar Tu tarjeta ya personalizada ¿Ya? Porque la mamá También puede decir Ah no Tú las compras En algún lado Y me lo has traído ¿No? No Pero ya personalizado No hay forma ¿No? Ahí pondrás pues El nombre de tu mamá Algún mensaje Aprovecha la oportunidad ¿No? A veces este Por el tiempo Por la A veces A veces por las discusiones También ¿No? Yo sé que a veces Los jóvenes Suelen pelear A veces mucho Con sus padres Discutir con sus padres Porque ustedes piensan A veces que los padres Les llaman la atención O le dicen las cosas Por molestarlos ¿No? Si no quieren obedecer Pues aprovechen Esta oportunidad ¿No? En la cartita Ponerle a su mamá Cosas que usualmente No les dice ¿No? La mamá Realmente Te ha llegado Pues nueve meses En la panza ¿No? En la pancita Tu mamá ha estado Como una sandía Su barriguita Entonces te imaginas Cómo no te va a querer Eso es imposible La mamá Pues te quiere Pues a morir ¿No? Haría cualquier cosa Por ti Eso no Que no te cava Duda ¿No? De repente la mamá Está lejos De repente Por el tema del trabajo No pasa mucho tiempo Contigo A veces por el tema Del trabajo De repente Pero ella Todo sacrificio Que haces Pensando en ti Nunca lo dudes Nunca lo dudes ¿No? La mamá siempre Realmente Hace muchas cosas En la casa ¿No? Yo ahora por ejemplo Estoy en mi casa Limpio Cocino Trabajo Tengo una niñita Que está en primer grado Tengo mi emprendimiento También mi negocio Entonces Soy coordinadora De primaria Y de iniciar ¿No te imaginas? Soy un pulpo ya Entonces digo ¿Cómo puedo hacer veces Hacer tantas cosas A la vez? ¿No? Y siempre trato De reinventarme Y de tomar fuerzas ¿No? Tomar energía Digo No, esto ya va a pasar Todo sacrificio Tiene un ¿No? Su recompensa Todo sacrificio ¿No? En algún momento Pues de repente Mi emprendimiento Me va a dar Muchos logros Económicos De repente ¿No? Voy a poder De repente Adquirir cosas ¿No? Que para mí Son necesarias ¿No? Eh No, por ejemplo Yo ya veo ¿No? Fruto de mi esfuerzo Cuando he sido Pues mi hijito Ha estado más pequeño El varón Mi hijito el mayor Ha sido también Que yo me he dedicado Mucho pues a él ¿No? Ya está en la universidad Ya estoy tranquila Ya porque yo sé Que él va a estudiar Está estudiando Ya está en la universidad Entonces estoy tranquila ¿No? Porque ahí se viene Mi trabajo Ahora todavía tengo Trabajo con la chiquitita Ya está recién En primer grado Así que todavía Como ya tengo Bastante trabajo Y me voy a respirar Hondo para la paciencia ¿No? Porque también Le da el ataque Pero de rato a rato ¿No? Así son los pequeños Así son Entonces Bueno jóvenes Ya la próxima clase Ya estamos Haciendo ya Nuestro trabajito manual La primera parte No voy a tratar De enviarte Los materiales Yo creo que La próxima clase Te voy a revisar La tarjeta personalizada Y vamos a ver El video De los materiales Que necesitas Todavía no lo vamos a hacer ¿Ya? Porque todavía Tenemos feliz mente Tenemos tiempo ¿No? Porque lo hemos empezado A hacer Desde quincena De abril Entonces La próxima clase Tu tarjeta personalizada Te voy a revisar Uno por uno ¿Ya? No pongas ahí tu tarjeta ¿Y dónde estará mi tarjeta? ¿Dónde la puse? La tienes ahí Entre los libros Lo que después No la encuentras ¿Ya? Tu tarjeta personalizada Y Vamos a ver el video Del Trabajo manual Que vamos a hacer ¿Ya? El video Sí o sí De lo que vamos a hacer Y los materiales Que vamos a necesitar Así en la próxima clase Todavía no vamos a comprar Nada Ni vamos a adquirir Nada todavía Ya la próxima clase Vamos a ver Sí Diego A ver Dieguito A su Dieguito Ya hizo su tarjetita ¿No? Se nota que Se nota que es de Diego Le ha puesto su toque Muy bien Dieguito Excelente La próxima clase Ya saben Su tarjeta personalizada Ok jóvenes Ya nos estamos viendo La próxima clase ¿No? Guarda esa tarjetita ¿No? Que no se ensucie En el lado ahí Pues en una En un lugar Donde no Vaya No se vaya a ensuciar Con nada Porque estamos muy especial Tú lo has hecho También ¿Ah? Entonces tiene mucho valor ¿Ok? Ya nos estamos viendo Jóvenes Para la próxima clase Yo mí Cuídense Cuídense Por favor Cuídense Mucho Ok Lleven su alcohol A todos lados Y mantengan La distancia social Ya la distancia Lugares ventilados Nada de fiestas COVID Menos fiestas COVID Por favor Chao Ya nos vemos Cuídense Cuídense Bendiciones Cuídense 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 Chicos Pericos Pericos ¿Qué es lo que se Quédense Quédense Quédense